Bien, vamos a iniciar con el ejercicio de achurado, aquí tengo la referencia que voy a utilizar y acá ya tengo ya listo parte del boceto Bien, vamos a iniciar con el achurado utilizando diferentes trazos Estoy utilizando un lápiz que sería un lápiz 4H para iniciar la aplicación de los primeros trazos En el caso cuando es así como este recipiente, bien, utilizamos con unos trazos planos en algunas zonas Y luego vamos a ir buscando la volumetría de cada uno de los elementos Bien, lleva bastantes detalles Pero voy a ir reforzando Bien Es bastante laborioso el proceso pero va a ser muy satisfactorio también el resultado final Eso sí, ahí vamos a ver bien igual como se va a ir impregnando cada detalle Que vayamos en ese momento graficando Y con los diferentes lápices grabados Bien, ahí vamos a ir construyendo la idea Para ir en ese momento mostrando Todo lo que Bien, todo lo que puede ser útil Ahí vamos a ir trabajando Y vamos a ir trabajando Poco a poco Bien Bien Aquí este lado porque se genera bien otro movimiento Y ya igual se va a integrar cada uno de los trazos Que se va a ver interesante Dentro de la composición Bien, igual el video se va a alargar Pero bien, ahí lo vamos a ver en el siguiente Como va a ir aplicando la primera capa del 4H